Lo que trata principalmente este video, bueno no este video, hasta este episodio es encontrar unos motorcitos para reconstruir tu nave y bueno pues únicamente es encontrarlos estos y bueno a veces yo digo este juego es genial cuando lo juegas pero ya cuando lo ves no es tan genial pero bueno. Joder tío, como ven ya llegamos a los primeros de estos yetis si se llaman así, bueno no, hockey, patinadores, skateboarders como se llaman, pero bueno, de hecho ellos pueden saltar ese bloquecito mini, creo que este es el primer encuentro en el que muero yo, oh no. Mister titán toleando desde tiempos inmemorables, desde el episodio 1, madre mía. A ver, vamos a ver que dice su mensaje, digo, vamos a... joder es que no me acuerdo del video, no sé por qué bloquea ahí comunicaciones, creo que para no trolear, pero bueno. Toma eso, bastardo. Suena muy chistoso como se mueren, de hecho aquí me muero yo. También hay algo genial que sale Bubba, es un personaje, es un cabernícola más bien, es genial Bubba. ¿Que muero? Sí, sí muero, muero por ese pene, por esa gilipolles que hice. Ojo, me caí. A mi izquierda, o sea la izquierda de Magpato, estaba Bubba, pero no sé qué pasaba si ibas así por el primero. Y otra vez me morí, nada más me morí creo que una vez en la batalla final, porque... Sí, me morí una vez porque llegué con la mitad de vida y solamente le faltaba un golpe para morirse. Creo que en total son cinco golpes para que se muera al boss. A ver, aquí está, ese es el conejito premiado, sí, sí lo es. Es la segunda pieza del regulador. Yeah, nigga. Está bien hecho el juego porque aparecen así las piezas y para que se armen. No que en otros pondrían la misma pieza, ¿no? Como en Call of Duty, ¿no? Ok, genial. No sé por qué no fui para allá, creo que soy un poquito imbécil. Joder, espero que no estén escuchando eso. Y también perdonen mucho por las groserías. Pero perdonen porque están escuchando un mugre taladro que hay un Big Daddy en mi casa. Ahí está, ya se cayó. Boba Duck. Parece un dibujo, bueno, el juego es un dibujo, pero... Parece dibujo así como está dibujado ahí. No como si estuviera alguien adentro. ¡Si, que suceda! No, no. ¡Scooge, ooga! ¡Scooge, save Bubba! ¡Is there there little fella! ¡Uncle Scooge, is here to help! ¡Scooge, save Bubba! ¡Scooge save Bubba! ¡Scooge, save Bubba! ¡Oh, ooooh, save Bubba! ¡Bubba help Scooge! ¡Bubba help Scooge! ¡Bubba help Scooge forever! Ya sabes, podría usar un poco de ayuda para romper a estas gigantes marcas gigantes. ¿Qué dices, Bubba? ¡Ugh! 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 Chígame, muchachito. Este es muy útil, el Bubba, porque te ayuda un montón. Como ven, ayuda, mata enemigos, es la leche. De hecho, no sé si se han dado cuenta, pero ahorita que Bubba habló... Que Bubba habló... Que suena raro. Este... Él decía... Eh... Guilito o Magpato salvar Bubba. Entonces está hablando como nosotros o los que no saben hablar bien inglés. Este... Ingles es como cuando nosotros hablamos inglés Nako. Hablamos así. Así, como decir... Tú salvaste y yo. You are safe. Joder, maldito McAfee. A ver... Ya... Homero va a acabar el gameplay, así que voy a aprovechar para empezar a despedirme. Este es el final de la línea, Bubba. Es hora de ir a la superficie. Algo genial de Windows 8 es que te pueden mandar notificaciones y así. Pero bueno. Miren, miren. Tengo un taladrito. Pero bueno. Muy bien. Ya llegamos casi a la superficie. Solamente es... Llegar un poquito más arriba. Pero bueno. Aquí le voy a dejar, chavales, ya que es una tontería lo que queda como 30 segundos. Pero bueno. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra.